en la vida hay que aprender a desde un pequeño espacio ganarse un gran territorio un ejemplo de superación fue mal zuckenberg que desde su cuartico bien pobrecito inventó la red social más famosa y más exitosa de todos los tiempos facebook hoy en día mal zuckenberg es millonario y yo soy pobre pero voy a seguir sus pasos me voy a enfocar aquí en mi pequeño espacio no le voy a hacer caso a nadie porque yo soy el michael jetton de cuba hacer es difícil todo en esta brisa serios mira que veo viejito superación y nada a la vinilo ambi hacer ego yo también estoy concentrado aunque tú creas que no es que no puede estar sin mí veo eres un bebé o eres un bebé mira crees diargo verdad que la humanidad ha evolucionado muchachos pero para picar el monte eso no pasa de moda veo con una hoja de plata no veo o plátano por aquí está montaí está montaí está montaí la mano arriba cintura sola que guapería hacer y pensar que detrás de este cristalito hay una pila de gente mirando más tenés a mí mi hermano a ser ego yo que casi interrupción la tuya me imagino que esto tiene que ser súper importante tengo un caso grave sí y eso que pasó vamos a tener que hacer una bachata por un consorte que le pegó los tarros a su mujer yo no no grave va a ser las notas que vamos a tirar así mismo así que para que te meta en el canal de lo que es la letra ya venga las moscas tenemos que hacerlo en una canción haciéndole entender a la mujer de que pegarle los tarros a alguien es algo normal sabe algo romántico on the world y así tú vas a tapar la cicatriz a si yo si tuviera que sin sí porque el día de romance eso hace entonces si el tipo le pegó los tarros y él no quiere que ella se vaya como tú bajas que hay que cantar y quédate donde te peguen los tarros vine a verte pa que tú veas cuánto viejo de corriente ay yo compré el explí por ti mi amor me iré agradece pa que no pase calor y yo no tengo a otra yo tengo doscientas si tú no quieres que te arroja busca otro que te mantenga tú eres la fija pero que esté malo en que otra tenga que otra yo tenga que otra yo tenga quédate donde te peguen los tarros quédate 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 si tú me dejabas vivir en el carro quédate quédate y el mejor malo conocido que bueno vos conocer quédate 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 y todos los hombres son iguales menos yo quédate 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 por lo menos soy sincero por lo menos soy sincero y te digo lo que está pasando lo que estoy sintiendo tú no eres dueña de mis elecciones te falta bomba corazón y muchos bojones quédate donde te peguen los tarros quédate quédate si tú me dejabas vivir en el carro quédate quédate y el mejor malo conocido que bueno vos conocer quédate 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 y todos los hombres son iguales menos yo quédate 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 tienes que entenderme el que ya me entiende y comprende una llave que abre mil candados esta es perfecta pero un candado que lo abre cualquier llave no se vende no se vende quédate que me encuentran la llave que no summer depende a jereón la mano los de la verdadera gente cubana música de barrio quédate donde te peguen los tarros quédate quédate Que si tú me dejabas vivir en el carro Quédate, quédate